¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! City está quedándose con 20 puntos, 22 Gualaseo, 24 Libertad, con 6 por disputarse para City, con 9 por disputarse para Gualaseo y para Libertad. Ya Cumbaya tiene 26, por lo que el techo de City sería con este empate de 26 nada más. ¿Acaso se está revisando algo? No vimos nada en la jugada. A ver, a ver, a ver, a ver. Atención que puede haber una mano. Tapiero arriba. Uy, arriba de los hombros parece, ¿no? Uy, 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 uy. Podría ser penal. ¡Mire, mire, mire, mire! Sí, 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 sí. ¡Vamos a Clarita! Es mano, ¿eh? Es mano y debería ser penal porque está arriba de la línea de los hombros. Esto es para penal, señoras y señores del cielo, le puede caer una oportunidad de oro a Guayaquil City. Y eso es Luis lo que estaban reclamando, Paul Gavilanes, Daniel Viteri también, toda la banca del equipo de la ciudad. Y la bien a ver, ah. Va a ser penal. La bien a ver, increíble. En la forma como puede terminar este partido. Un partido lineal. Sin mayores opciones. Jugándose con más desesperación. Jugándose con más drama. Acá puede derivar y debería derivar en la pena máxima para Guayaquil City. Es mano. Mano clarita. Sí, arriba de la línea de los hombros no hay nada de discutir, es penal. No me había percatado Arturo en lo absoluto. No, 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 yo tampoco. Esto escapa a lo que tiene que ver a un análisis. Es guada rápida, ¿no? Esto pasa simplemente por la lupa, por lo minucioso. Y Parrales, ¿no? No le saca nadie la pelota. Es mano. Ya la tiene tomada Parrales. Por el trabajo a detalle que se hace en el VAR. Sí, es mano, es mano, es mano. Es mano, señoras y señores, es mano. Bueno, muy extendida, arriba de la línea de los hombros. No es una posición natural del brazo. Tanta seguridad tienen los jugadores del City que la van a pitar, que ya Parrales tiene la pelota. Valle acercó a felicitarlo ya. Aquí siempre, de hecho, caemos en debates. Cuando las pelotas pegan en la mano, no siempre es mano, pero esta es clara. Ahí no debe estar la mano de Tapiero que intentó cabecear. Es que se establecen límites ya, parlamentarios. Y cómo está ahí, en la banca de suplente estante de técnico universitario, como Guayaquil City. Hay croce, el ambiente es pesado. Sí, hay un ambiente sumamente tenso. Y el árbitro ya ha tomado una decisión, señoras y señores. El árbitro dice que es penal. Penal para Guayaquil City, el último suspiro del partido. Algo que realmente sería... Nina, caído del cielo, Arturo, adelanto de Navidad, hombre. Hay que tener la personalidad para pararse tras esa pelota en este momento. Estamos hablando de la posibilidad de un descenso. Parrales la tenía y no se la sacaba nadie hace rato. Es decir, la quiere, está con confianza. Esa confianza que, por ejemplo, no se la vimos hoy en todo el partido de Rezabala. City no ha estado con suerte. Ha errado opciones, ha tenido jugadas de mano a mano que las ha estrellado en el poste. Ha errado Dávila y rompe el al contra Aucas. No estaba Parrales ese día. Bueno, hoy ya está su goleador. Veamos si se pone con 16 goles. Sigue siendo máximo goleador del torneo. Y fue el último en hacer un gol hace 887 minutos que no marca City. Sí. Casi 900. Y puede ser si nuevamente él quien marque. Fue en la fecha 4 ante Orense en este estadio por la vía penal. El último gol de Miguel Parrales que hasta ahora tiene 15 tantos y es el goleador del torneo. Apenas vio esta posibilidad, Miguel Parrales directamente tomó el balón. ¿Será que le sacan el polvo a las mallas del arco? San Miguel. ¿Será que esa pólvora se vuelve a encender en la borde del árbitro? ¡Viene Parrales, 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 Parrales! ¡Gol! 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 De Guayaquil City, señores y señores, con todo el drama, con toda la pasión que deriva de un gol en el último minuto, en el último suspiro del partido. Para el elemento, el citadino y lo que puede significar el punto de infección, la diferencia entre la Serie B y la Serie B. Ya lo veremos, pero este es un partido que Guayaquil City tenía que se agarra adelante. T1, Guayaquil City, cero técnico universitario. Con frialdad, con valentía, Miguel Parrales se encarga de ponerla adentro. Tras un penal que yo creo que no admite discusión, una mano extendida arriba de la línea del hombro, y Guayaquil City vuelve a marcar después de 800, casi 90 minutos. Una locura, había sido Parrales quien marcó ante Orense, vuelve a hacer Parrales 16, festejos en el campeonato. ¡Increíble!